Tenemos que irnos ahora a Barranco porque la municipalidad ha clausurado varios de estos locales que se encuentran en esta zona conocida como Bordemar. Estamos hablando de estos restaurantes, muy conocidos ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Han cometido alguna infracción? ¿Cuál es el argumento por parte de la municipalidad para clausurar estos negocios? Cuéntanos Luis, te encuentras en el lugar en vivo. Así es Pamela, Mabel, muy buenos días, nos encontramos en el boulevard Bordemar Barranco, orillas de la playa Cascada, un boulevard netamente donde hay restaurantes, ¿no? Restaurantes de toda clase de comillas, de nacional, extranjeros, y el día de ayer la municipalidad a las cuatro y media de la tarde ha clausurado, nos cuenta la abogada de manera indefinida. Nos encontramos con el empresario, actor, Damián Ode y la abogada del boulevard Magali Salvador. Damián, muy buenos días. Después de este nocao brutal que ha sido la pandemia, ustedes estaban levantando poco a poco, cumplían las medidas de seguridad, tanto los restaurantes como la gente que venía. ¿Qué pasó? ¿Qué aduce la municipalidad de Barranco para que el día de ayer haya clausurado y dejado en el aire otra vez a más de 500, aproximadamente 500 trabajadores? Buenos días, Mabel, buenos días, Pamela. Bueno, preocupado, sin duda, yo sigo pensando que el alcalde no ha estado enterado de esta situación. Sin embargo, son más de casi 500 familias en total. En época de pandemia somos un poco menos. Somos 300 familias más 50 proveedores aproximadamente. Somos cinco restaurantes que estamos funcionando aquí en el boulevard Bordemar. Y bueno, como sabrán, los restaurantes estamos en cuidados intensivos. Estamos con una vía, oxígeno, y es como si nos las hubieran cortado. Ya son más de 50 mil restaurantes en el Perú cerrados. Damián, ¿qué aduce la municipalidad? Todo estaba bien, me comentabas. ¿Por qué ayer decidieron clausurar el boulevard aquí en Barranco? Mira, la parte legal te la puede hablar la doctora Magali Salvador. Es la abogada del boulevard, pero hay una acción de amparo aquí, una cautelar, la cual impide que ninguna entidad pueda, pues, cometer algún abuso, ¿no? La doctora les podría explicar un poquito más. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos en vivo. Doctora, ¿qué aduce la municipalidad? ¿Por qué clausuró el día de ayer, cuatro y media de la tarde, el boulevard Bordemar? El día de ayer hubo un abuso de autoridad, imparcialidad, por parte de la municipalidad de Barranco. Debido a que nos dicen que no tenemos zonificación, sin embargo, la zonificación la cambió la misma municipalidad. Cuando nosotros obtuvimos la concesión para poder hacer la explotación de los restaurantes y todo, teníamos una zonificación de restaurantes, turísticos y bares. Sin embargo, la propia municipalidad es quien lo cambia a centros deportivos. Ellos saben, entonces, de una zonificación distinta a la que ustedes tuvieron la concesión. ¿Es la potestad? ¿Está bien lo que ha hecho la municipalidad? ¿Qué acciones van a tomar ustedes? ¿Puede la municipalidad haber hecho ese cambio sin avisarles, digamos? A ver, nosotros tenemos un contrato de concesión. ¿Por cuánto tiempo? La concesión de concesión que se nos otorga, nos dicen que es para turístico, para restaurantes y bares. Doctora, ¿esa concesión por cuánto tiempo? Es por 30 años desde que se emite la primera licencia de funcionamiento. Ok. Por parte de la municipalidad de Barranco. Sin embargo, desde que hemos empezado a funcionar, nos hemos visto expuestos y hostigados por la municipalidad de Barranco. Yo digo, si no tenemos la zonificación, entonces, ¿por qué la municipalidad de Barranco nos otorga las licencias de funcionamiento? A ver, Luis. Nos han aprobado también defensa civil, indécimos, pasado todo lo que nos corresponde. Luis, ¿y cuál sería? ¿Puedo colocar el auricular también a la doctora? Sí, si me permites, ¿cuál sería entonces, según la doctora, cómo está, muy buenos días, ¿cuál sería la intención de la municipalidad de Barranco, según lo que ustedes argumentan? Nos quieren demoler, quieren dejar sin trabajo, sin trabajo, sin trabajo a todas las personas que ya tenemos alrededor de 500 personas. ¿Por qué los quieren demoler? Porque nos dicen que no tenemos zonificación. Pero en su lugar, ¿qué cosa se podría instalar en esta zona? Porque estamos hablando de un buen terreno, ¿no? Sí, un terreno en el cual cuando mi representada, cuando tomó la concesión, estaba hecho basura, literalmente. Así es. La municipalidad de Barranco no se encargaba de darle mantenimiento. Cuando se entregó la concesión, se tenía que dar mantenimiento, y eso es lo que venimos haciendo. Sin embargo, tampoco la municipalidad de Barranco nos permite hacer el mantenimiento para poder explotar las concesiones. Ahora, doctora. También es muy importante recalcar que tenemos una medida cautelar. Doctora, sí, algo que tiene que quedar muy claro para el televidente, si me permite, Luis, porque aquí también hay que buscar la otra parte, ¿no? Pero la zona en donde está instalado Bordemar es un área pública. Eso hay que decirlo. Le pertenece a todos. Lo que la municipalidad en su momento, otro alcalde en su oportunidad hizo, fue darle la concesión a estos negocios para que puedan instalarse ahí a cambio de que hagan un mantenimiento, de que lo revaloricen, para que de alguna manera la gente públicamente pueda seguir también aprovechándolos. Y yo tengo entendido que la playa, ¿no? Exacto. Pero esa playa desapareció. Disfrutando del mar, ¿no? De la arena o de las piedras. Yo te comento ahí. Sí. Mira, sin duda, como todas partes del mundo, las partes que están en la costa, digamos, son mucho más atractivas para el público. Sí, sí. Sin embargo, esta es una zona de playa, pero playa de piedras. La gente no venía a veranear. Mucho tiempo atrás se convirtió en playa de piedras cuando eran de arena. Sin embargo, nosotros estamos teniendo la concesión de primera, o sea, está de primera absolutamente limpio. Todos los locales con la medida de bioseguridad. Sí, pero eso no significa que deje de ser un área pública. El 80% de nuestros trabajadores, el 80% de nuestros trabajadores son barranquinos. Sí, sí. Porque es una ley que nosotros hemos pedido para todos. Sí, entendemos. Lo único que estoy tratando de hacer aquí es dejar las cosas en claro para que la gente lo pueda entender. Ustedes tienen la concesión. De eso no hay duda, no hay discusión. Lo que queremos es, de alguna manera, balancear eso porque lo que nos falta es la parte de la municipalidad. Y entendemos que en su momento la municipalidad puso algunos peros porque consideraban que más bien esa parte, la parte en donde los vecinos, que no necesariamente quieren ir a consumir al restaurante, pues no lo estaban aprovechando. Exacto, exacto. Mira, a ver, nosotros estamos aquí en una concesión donde nosotros hemos alquilado estos espacios y estamos trabajando limpiamente. Como te decía, en todas partes del mundo funciona esto. Nosotros no hemos venido a invadir. Hay un permiso de la municipalidad. Ya tenemos una acción de amparo, una cautelar, que nos dice, señores, ustedes pueden trabajar. Tienen la libertad del trabajo, su derecho de trabajar como todos. Esta es una zona en guerra, esta es una zona en disputa. Sin duda, los vecinos no van a estar a favor. Siempre hay 50-50. Sin embargo, lo que nosotros aquí hacemos es darle un mantenimiento al espacio y darle trabajo a casi 500 familias. Ahorita están trabajando 350 familias con nosotros ahora en época de pandemia. Y no es justo que en época de pandemia nos cierren el kiosco. O sea, queremos trabajar. Somos barranquinos, queremos trabajar. Muchas gracias, Damián. Sí, la verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Luis por este enlace. Hay impresiones encontradas, ¿no? Porque por otro lado, sí, todos queremos que las familias progresen, que salgan del hoyo en el que se encuentran, que haya trabajo. Pero por otro lado, creo que todo eso tiene que ver con el origen. De Bordemar, ¿no? Y en este momento lo que se necesita también son los espacios públicos disponibles. Entonces, por ese lado, uno también puede entender la intención de la municipalidad. Igual aquí hay que buscar cuál es el punto medio, ¿no? Para no perjudicar a las dos partes. Exactamente. 8 y 36.